Esto pasó en el partido, no los cuentan Titín y Caro. Bueno, ahí estaba el partido con relato de Jorge Kiefer, comentarios de Titín. Un partido donde al comienzo se veía un Melgar que iba para adelante, que proponía el juego y que tenía varias ocasiones. Sobre todo al comienzo, hasta que sucede esta descoordinación entre los dos centrales, una María muy light que pudo ser roja, pero igual quedó suspendido para el próximo partido Galeano. Sí, uno tiene la sensación, Titín, y con Jorge también lo comentábamos, que le perdona un poco la vida a Galeano. Y después, obviamente, en una jugada muy parecida con San Elato, iba a terminar yéndose de nemosteor, porque San Elato ha sido de lo mejor de su llana en las contras y en la intención de buscar ese gol que había. Esto no era penal, era una disputa de balón. Y intentó, de alguna manera, como hemos dicho a lo largo del partido, la posesión, el dominio territorial, si lo llamemos así, pero con imprecisiones, hasta los remates de media distancia, excepto la de Bernicueste. Este es un penal. Acá comienza a aparecer Torres a manejar un poco el partido, otra vez en descoordinación con los centrales, no marcan a nadie, si te fijas ahí, tiene que cerrar el lateral derecho y viene esto. Sí, además, hay que decir otra cosa, San Elato, que está jugando por izquierda, es parte de la acción de juego, porque es el primero que toca esa pelota de contra y después, bueno, Torres hace esa genialidad poniendo el balón delante de Fernández para que le hagan el penal. Y ahí era defender al resultado, Titín. Lo defendió bien. Muy bien. Mantuvo disciplina en su orden de defensivos y tratando de tirar arriba las contras, línea de cinco, hizo los recambios bien. Creo que esto también era parte del primer tiempo, una de Reina, esta de Bernardo Cuesta cruzada, que la termina sacando Aguirre de la línea, y va a haber una más por fuera, que se toma tiempo y espacio para rematar y que termina siendo uno de los tapadones de Nicosia, este. Tiempo y espacio, remata, mira lo que es. Cuesta es un jugador, porque se engancha, deja en ficha dos, tres jugadores y la coloca con mucha precisión, pero Nicosia atentísimo, ¿no? Esta es otra de Nicosia, cabezazo. Tremendo. Que cambia la trayectoria, cuesta. Ahí sí se descuidaron los tres centrales que tenía Suyana en esta jugada. Sí. Y un tapadón, mano izquierda. Y por eso también ese jugador de partido, Titín. Así es. Y aquí viene esta expulsión, ¿no? El otro central se pasaba, se iba solo al arco. Acá había mayor distancia, roja directa, bien el árbitro en ese aspecto, con lo cual compromete la alineación de los centrales para el partido del miércoles, que juega la primera semifinal, el equipo de Melgar contra Cristal. Lo va a tener que improvisar. Le va a faltar Galeano, le va a faltar Denemostier. Vamos a ver cómo va a armar esa línea defensiva el profeta. Por eso lo sacó Orsan, por eso lo sacó Orsan y seguramente con Lazo, ¿no? Pero bueno, y sí, siguió intentando el equipo visitante y pendiente de los resultados. En un momento estaban los dos equipos del norte y de pronto terminaron afuera.